No te puedo comprender Y yo en la pensión del barrio Tengo alquilada la vida Quiero más te caridiza Y más eres convertible Y yo muerto de la risa Pregunto cómo es posible No tenemos que decir Adiós No te puedo comprender Eres tira de billetes Y no te puedo mantener En el barrio en que nací No hay luz Y los sueños no se ven Desde Nacua, Villa Agrícola No sé cómo te hallé Papá es el licenciado Y mamá está la bandera Tu tío es el diputado Mi tía la lechuguera Y cuando ibas al colegio Desde el teléfono guía Y yo de tanto que anduve Tengo las quecas torcidas No tenemos que decir Adiós No te puedo comprender Eres tira de billetes Y no te puedo mantener Música Me voy de la casa Tenemos que terminar A pie por el callejón Nadie me podrá encontrar Me voy de la casa A todos me siento mal Me voy porque la inflación Están mirando a matar Y por eso hay go Esto se arregla Dice doña Rosa Y se parece a la pantera rosa No tiene carne Solo pellejo Y en mi pana no soy yo Debo la estufa y la lavadora Debo la huma y la besadora No tengo radio Ni licuadora No tengo nada Y por eso ahora Me voy de la casa Muchachos me siento mal Me voy porque la inflación Están mirando a matar Y por eso hay go Música Música Quiere tierra Toma tierra Música Me voy de la casa Tenemos que terminar A pie por el callejón Nadie me podrá encontrar Me voy de la casa A todos me siento mal Me voy porque la inflación Están mirando a matar Esto se arregla Dice doña Rosa Y se parece a la pantera rosa No tiene carne Solo pellejo Y en mi pana no soy yo Debo la estufa y la lavadora Debo la huma y la besadora No tengo radio Ni licuadora No tengo nada Y por eso ahora Me voy de la casa A todos me siento mal Me voy porque la inflación Están mirando a matar Y por eso hay go Música Tierra, 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 tierra Música 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 Música